Todos 7, 10 minutos, pues mire, hablando de carros, en los carros uno puede ir a toda velocidad y justamente hoy vamos a hablar con el Piratica Morgan acerca de las medidas de velocidad que solo entendemos los colombianos. ¿Cómo es eso, Piratica? Claro, Dianita, porque, bueno, uno sabe que la velocidad es una magnitud física que expresa un espacio recorrido por un objeto en determinado día de tiempo. Sí, uno lo sabe. Por ejemplo, metros por segundo, kilómetros por hora, etcétera. Sin embargo, hay medidas de velocidad que solo entendemos los colombianos. Por ejemplo, en bombas, dícese de una medida de velocidad que hace referencia al bombeo que hay que ponerle al orto para apresurarse. Al orto. O meter un volador por el orto también. Dios santo. Pero si sabe, Pirata, de dónde viene la expresión en bombas o no? Recordémosla, lo que yo, para todos nuestros oyentes. Realmente la expresión en bombas viene de que le haga bombas la camisa. Cuando usted corre y corre tanto o va tan rápido, el viento se mete a su chaqueta o a su camisa y se le hace una bomba detrás como en la espalda. Entonces se refiere a que en bombas corra tan rápido que el viento le haga bombas en la camisa. Pero esto es en serio, ¿no? Sí, usted. Solo lo entendemos nosotros los colombianos. Por ejemplo, a la lata. A la lata. Dícese de una medida de velocidad que hace referencia a un carro como el que está vendiendo el ojillo que está compuesto por varias latas. Ah, porque a la lata también es de cantidad. Uy, eso había comida a la lata. Oye, es que tenemos... A la lata, claro que sí. Sí, señor, me gusta. Por ejemplo, empura. Y cuando se refiere a comida puntualmente, habla de arroz chino, donde el chef dice, vamos a sacarle carne a la lata. A las latas y a los gatos y a los pelos. A los pelos también. Uy, no, vas a encontrarse un pelo ahí. Bueno, sigamos. Empura es cuando le dan a la lata para poder llegar en bombas. Por ejemplo, al soco. Al soco. Es casi igual de rápida que en bombas, pero si no se hace a la lata, no se llega en pura. Empezamos a subir el nivel de eso. Vea, por ejemplo, en breve. Es cuando algo se hace al soco para que se termine en pura dándole a la lata. Dios mío. Y finalmente, todas juntas combinadas dan la medida de velocidad más rápida de todas. Y es cuando en pura hay que darle al soco para que a la lata se lleguen bombas. Y esta veloz combinación es cuando usted puede decir que se hizo a toda mierda.